También la cuestión salarial, estamos en comunicación con el Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, con Regino Amado, ¿cómo está? Buen día. Buen día, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias. Ministro, bueno, hoy en unos minutos más seguramente, o es durante la mañana, se van a reanudar las reuniones. Así es. Empezamos la segunda ronda de conversaciones, donde ya vamos a dar algunas precisiones sobre lo que se puede otorgar desde el gobierno provincial a todos los agentes de la Administración Pública. Es un estudio que dice Economía sobre los fondos disponibles para este caso y también tratar la estabilidad laboral, que es un reclamo y una preocupación, teniendo en cuenta que a nivel nacional han cerrado muchas reparticiones, han pedido mucha gente. Entonces, hoy en día hay que cuidar el trabajo y no haber dispuesto en eso no ceder y tratar de dar tranquilidad pasando plantas permanentes. Para eso hay que hacer unos trámites que a veces son burocráticos, pero ahora esos tiempos van a acortarse porque el área de recursos humanos ha pasado al Ministerio de Economía a partir de la semana pasada y esto va a hacer que sean más rápidos los trámites para poder cumplir con esto de pedido de los gremios. ¿De dónde dependía hasta el momento? Secretaría General. Ah, claro. Ahora, los gremios están pidiendo, bueno, no solo las cuestiones habituales que se tratan en las paritarias, digo, como esto que usted mencionaba, que no es nada menor, ¿no? La estabilidad laboral y el pase a planta, sino también la posibilidad de un bono. ¿Esto está previsto? ¿Está charlado? Primero, nosotros tenemos que decir, nosotros hemos acordado cuatro veces la paritaria en el primer año de gestión del gobernador Ubaldo Jalda. Claro, esta es la quinta ronda, ¿no? Esta es la quinta en la gestión del gobernador. Sí. Nosotros hemos cerrado hasta octubre, que se pagó el último incremento, y tenemos que recomponer ahora en noviembre. Noviembre. Claro. Pero no vamos a hacer noviembre y diciembre estimando la inflación y teniendo en cuenta la inflación de los meses anteriores. Claro. Si hay alguna diferencia, después se lo resolverá. Si hay una diferencia a favor del trabajador, se paga la diferencia, y si no, quedará como lo que marca economía, que es lo que se podría llegar a otorgar. Que por respecto a los trabajadores, que nos vamos a empezar a reunir dentro de poco, no lo podemos decir en estos momentos. Y lo del bono viene después, de un pedido, sí, es verdad, generalizado, sabemos que hace falta, que el dinero, el impacto de lo que se dice, que ha mejorado la economía en lo macro, en el bolsillo del trabajador todavía, es verdad, el gobernador lo reconoce a eso, a lo mejor no se lo siente. Claro. Por eso, la mayor voluntad es de llevar más dinero al bolsillo del trabajador, por eso es una vez que acordemos ese porcentaje que, como le digo, deberíamos recomponer noviembre y diciembre, siempre ligado a la inflación, porque es lo que se recauda, las provincias se nutren de lo que se recauda a nivel nacional y provincial. Y esa recaudación está por debajo de la inflación, aunque haya bajado, y está en promedio, digamos, un 3%, la recaudación está por debajo. Y lo que se avizora a futuro de otro concepto participable como ganancias, que recién son para enero, y las ganancias de las empresas en este año no han sido buenas, por lo tanto, se estima que la recaudación tampoco va a ser buena, pero en ese marco tenemos que recomponer por quinta vez. Claro. Y el bono va a estar en consideración del gobernador y de economía, viendo qué recursos hay. De todas maneras, hay que recordar que se está pagando ya lo correspondiente al sueldo de noviembre en diciembre, más el aguinaldo, que se va a pagar antes del 24 de diciembre, y la recomposición que logremos es retroactiva a noviembre. También se va a pagar en planilla adicional en diciembre. Y de haber un bono, también se verá si se paga, aparte en diciembre o en enero, eso está en consideración. Primero hay que ver los otros temas. Claro, la cuestión salarial del básico y laboral, digamos. Exacto, y cuanto antes firmemos y recompongamos, va a ser más rápido el pago en la planilla adicional. De acuerdo con su experiencia, ¿tienen previsto o hay posibilidades de que se cierren esta semana? No, porque hasta el viernes, son 20 gremios que tenemos que atender, hoy que es miércoles, jueves y viernes, son 20 gremios. No tenemos tiempo suficiente que tenemos, debemos atenderlo, conversar y entendernos, sobre todo, en el momento difícil que está la economía. Usted menciona que la recaudación y la cuestión inflacionaria son dos parámetros clave, digo, a la hora de calcular un incremento. Y sí, si usted mira los aumentos que han dado a nivel nacional, usted ha podido ver que han dado el 2% en noviembre y el 1% en diciembre, y un bono de 30.000 pesos. Eso es lo que se dio a nivel nacional. Claro. ¿Va a estar por arriba la suba de la provincia de estos números? Sí, seguramente lo vamos a estar por arriba de eso, sí. Claro, bueno, es muy bajo igual, ¿no? De todas maneras lo que ha dado la nación. Sí, así es. ¿Pero va a superar el 10%? Porque me parece que... No, 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 no lo podría decir. Claro. No tengo... No le podría decir, quería faltarle el respeto a los representantes, los trabajadores, con quien tenemos que conversar en minutos más, empezar con los docentes. Claro. Ah, ¿con los docentes van a ser los primeros? Sí, sí, sí. Así es. Docentes, después UPCN, ATE, Frente Gremial Estatal, que son municipios y comunas, la Unión de Gremial Estatal, y mañana con salud. De acuerdo con lo que ha ido charlando y viendo, en cuanto a educación, ¿qué pedidos particulares le han acercado los sindicatos? Bueno, lo que pasa es que hay maestros que recién se inicia, que trabaja cuatro horas, hay otros profesores que tienen distintas cantidades de horas, todo varía de acuerdo a la responsabilidad que tengan dentro de cada uno de los trabajos que realizan en el Estado. Por eso no todos, aún dentro del mismo gremio, no todos tienen las mismas condiciones o necesidades, son variables. Claro, claro. Pero si resumimos, piden algo al básico, piden estabilidad laboral, y piden que se considere un bono por única vez. No están previstos despidos, ¿verdad, ministro? Digo, teniendo en cuenta lo que viene sucediendo en el ámbito nacional, ¿no?, con los estatales nacionales. No, el gobernador se ha comprometido en eso, por eso siempre decimos que hay que cuidar el trabajo, y darle tranquilidad, y respondiendo a los pedidos de los gremios, de que se trabaje en la base a planta permanente, en aquellos casos que así correspondiera. ¿Cómo prevén que sea este mes que está comenzando? Digo, en años anteriores, bueno, y en años de crisis, los diciembre han sido bastante complicados, ¿no?, desde el punto de vista social. No, yo creo que tenemos una buena relación con todas las organizaciones sociales, estamos trabajando, ellos están colaborando en comedores, en barrios, en el gran charme de Tucumán, en la capital, en el interior, a través del desarrollo social, se lo asiste, a través del Ministerio de Gobierno también, el gobernador, pulsa esa política de contención, y también la inyección de casi 300 mil millones de pesos en el mes de diciembre, con sueldo, aguinaldo, incrementos, va a ser importante, no solo para el trabajador, sino también para el comercio, que viene caído con la recesión que todavía existe. Claro. Ministro, gracias por este contacto, sabemos que está allí por entrar ya a la reunión, ¿eh? Gracias. Así es. No, gracias a ustedes, buenos días a todos. Buenos días, muy amable. Hablamos con el Ministro, entonces, desde luego.